El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su propuesta de eliminar los puentes vacacionales en el próximo calendario escolar no afectaría la actividad turística del país. Ayer, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo consideró que eliminar los puentes afectará a ese sector de la economía y a programas exitosos como el Buen Fin. Esta mañana, al ser cuestionado en su conferencia sobre dichas opiniones, el tabasqueño dijo entender las molestias, pero defendió que su gobierno hace varias acciones en favor del turismo. De acuerdo con el mandatario federal, es necesario fortalecer la memoria histórica del país al conmemorar los hechos en la fecha exacta en la que sucedieron. Agregó que se perdió mucho cuando en el sexenio pasado se eliminaron del plan de estudios las materias de civismo y ética. Con un tono sarcástico, López Obrador comentó que nunca había tenido tanta oposición en las benditas redes sociales tras el anuncio de su iniciativa de eliminar los puentes. Luego convocó a hacer una consulta con estudiantes de primero y segundo de primaria. Que les digan, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo clases el lunes? No saben. Todos van a decir, puente. Bueno, aquí está lo que declaró el presidente López. Es muy extraño que yo lo diga, pero estoy totalmente de acuerdo con él. De por sí está del nabo la educación en México. Y luego, que no se den los días realmente cívicos y que no se dé civismo en las escuelas, parece nada, pero todo eso forma parte de nuestra identidad nacional. Piénsenlo. Ok, esta es la nota. Les agradezco muchísimo su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal y me regalen un like. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima.